Creo que hay gente. Hola. Let's go. Vamos a ver si podemos encontrar una casa para ver el partido. Hola. Hola, hombre. Parte de mi historia. Mira, estoy buscando un sitio para ver el partido. Pero no entraré si no tienes leyes. Si no tengo... Leyes. Patatas leyes. Eso. Cinco segundos. Cuatro. Cinco segundos, empieza a contarme. Sé que esté debajo. Hay que darse prisa porque el partido va a empezar. Un momento. Si no la encuentras, me voy a ver los vecinos. Oh, no, no tengo leyes. Thank you. Oh, no. Voy a buscar un poco más. Me das unos segundos más. Si no hay leyes, no hay partido. A ver, tengo patatas. Si te sirve. Te puedes cocinar las leyes. Uh. Pero no. Ya me voy. ¡Chao! No. Tenemos leyes. A ver. Sí, ahora sí. Vamos. Ja, ja, ja. Eh. Vamos. Pueden hacer boom. No sé dónde pueden estar. No lades. No game. Ain't gonna be. No lades. No game. Anima. Ba ba da ba ba. Ah. No lades.